Estamos con el presidente del Consejo Escolar, Lucio Mancilla, y la consejera Arimay. Queremos que, bueno, en este caso nos cuenten también y tengan la oportunidad de hablarnos ustedes desde su lado y desde su perspectiva, cómo se está trabajando en el Consejo Escolar y si se sigue dando hasta ahora, por lo menos, el SAE, para que sea más claro, el Bolsón de Mercadería. Sí, bueno, buen día. Muchísimas gracias por la oportunidad para hacer conocer a la comunidad el trabajo importante que se está haciendo del Consejo Escolar con respecto a la distribución de estos bolsones. En cuanto al detalle de cómo se está haciendo, la consejera Arimay, que ella integra la comisión de SAE, del Servicio Alimentario, va a explicar mejor en detalle cómo se está haciendo. Pero bueno, queremos aclarar muchos puntos que a lo mejor a la comunidad es necesario que sepa el trabajo importante que se está haciendo desde el Consejo Escolar, ya que le estamos acercando 5.100 bolsones a cada uno de los alumnos de la comunidad de nuestro distrito. Así que, bueno, la dejo a ella que explique y después yo voy a hacer algunos agregados con respecto a muchísimas situaciones que se pueden haber suscitado, digamos, y bueno, quiero que quede claro nuestro accionario. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en realidad quería contar un poquito que cada 15 días, a partir de esta situación que nos está tocando vivir a todos, cada 15 días se hace una compulsa de precios, que es una licitación, para poder tener los bolsones de mercadería, como decía el Presidente, son 5.100 bolsones de mercadería de 13 productos diferentes que se les da a los alumnos para garantizar, para continuar garantizando el servicio alimentario escolar. Cada 15 días se hace una licitación con diferentes proveedores, con los que teníamos antes y con los que fuimos llamando para que se agregaran. Creo que esto es algo muy importante, una licitación significa que hay competencia de precios, una licitación significa mejorar calidad y la transparencia con la que nos manejamos en consejo desde que estamos en actividad. Así que cada 15 días se hace esta licitación, tenemos proveedor, hasta el día de hoy, al principio estuvimos uno solo, que fue el de pergamino con el que ya contábamos, y luego se agregó un proveedor de salto, por el cual estamos muy contentos, porque siempre que sea algo local, obviamente nos parece muy importante. En algún momento pudo ganar el proveedor local y en otro momento ganó el proveedor de pergamino, como es en esta última entrega, que quiero contarte, es la sexta entrega que se está haciendo de bolsones de mercadería. La verdad que es un trabajo enorme, enorme el que se hace, un relevamiento de todos los alumnos de salto, esto es un bolsón para cada uno de los alumnos. Nosotros les pedimos a todas las familias que por favor se comuniquen con las directoras y se pongan de acuerdo en el día de ayer y en el día de hoy se estuvieron repartiendo, así que en concordancia con las directoras van a decirles bien el día de entrega. Bueno, eso me parece que es una de las cosas tan importantes que están pasando. Nosotros desde el Consejo siempre estamos maximizando los recursos para poder llegar a todos los alumnos de salto. Creo que eso es lo más importante, el objetivo que tenemos es los alumnos de salto y poder ayudarlos en este momento tan difícil que estamos viviendo. Con respecto al proveedor, esto que vos recalcabas, generalmente cuando ustedes dicen ganan, ganan es por porcentaje, digo para que se entienda es por un porcentaje, por votación. No, no, ganar una compulsa es cuando vos propones o uno propone al mismo producto un precio. Uno elige cuál, el Consejo Escolar va a elegir cuál, el más económico. Bueno, eso es una compulsa. Cuando nosotros los proveedores del Consejo Escolar se les dice queremos esta cantidad de productos con estas marcas, les damos incluso hasta precios de referencia, pero ellos pueden presentar precios menores. Bueno, en esa compulsa alguien va a ofertar menos. Bueno, eso es una compulsa y eso es algo que no podemos evitarlo, tenemos que hacerlo, es un trámite administrativo dentro del Consejo Escolar. No podemos digitar a dedo a un amigo o a nadie, no podemos. Es algo que se debe hacer. Entonces, en este caso, de esta quincena, el que ganó en ambas formas de solicitar el precio de ese bolsón, lo ganó todo cerca, que es la empresa de pergamino. Lo ganó en un 7,6%, todo incluido, todo incluido que te lo pone en la puerta de tu casa. Y ganó también sin ponerlo en la puerta de tu casa. Nada más con un porcentaje menor. Pero, ¿qué pasa? En esta situación que estamos viviendo, pero en particular de Salto, ya no del país, no estamos hablando de Salto, que en estos últimos 15 días explotó el tema de los contagios, hemos recibido muchísimos pedidos de la comunidad educativa, llámese directivos, llámese docentes, auxiliares, que están muy preocupados de todo este movimiento de gente cuando se descargan. Que sí pasaba cuando nuestros transportistas llevaban los bolsones y que ellos no están preparados desde lo logístico, porque ellos tienen colectivo para llevar alumnos. Y en esos procesos de descarga están involucrados no solo la persona que lleva el bolsón del transportista, sino están involucrados los auxiliares, los docentes, muchísima gente, mínimo 15 personas, y distintas por escuela. O sea, estamos hablando, si multiplicas cada una de las escuelas, estamos hablando arriba de las 300 personas distintas. Cuando estamos contratando a alguien de afuera, vienen 10 personas, como mucho, y son siempre las 10 personas en todas las escuelas que va repartiendo. Siempre esas 10 personas. Esa es la diferencia nada más. Y en el contexto que estamos viviendo, hemos recibido esos pedidos por favor de los directivos de que no se hagan con tanto movimiento de gente en la descarga de los bolsones. Y atendiendo esa situación, surgió esta forma de decir, bueno, el proveedor que ofrezca todo completo en la puerta de mi casa, adentro de la escuela, digamos, adentro de la escuela, descargar el bolsón, ese es el que gana. Y ganó por precio.